12 años, 12 años esperando que se arreglara este kinder y ahora se hizo realidad, 1.200.000 empiladas, bien invertidos y realmente yo quisiera que mi nieto, que tiene 3 añitos, estudiara en este kinder porque está bien bonito, felices y es que trajimos regalitos para ellos también, útiles escolares, catimploras, varias cosas trajimos para ellos a través de Ecosocial que mi esposa siempre está apoyando y ahora vamos a hacer el recorrido para ver todo el kinder y Chamelecón no está solo, Chamelecón está apoyado por un alcalde que es del pueblo, cerca de 25 centros escolares más que se están reparando en este momento y seguimos invirtiendo en la educación porque la educación no es el camino, es el único camino. Sí, hoy es el día de la entrega donde ya los niños recibirán su clase en su respectivo respectiva aula de clase y estamos ya a la espera de él, pues sí ya necesitaban un retoque, necesitaban como que ese toquecito para darle el énfasis en la parte educativa, a esta edad se necesita ir jugando, ir aprendiendo y eso es lo que con esta implementación vamos a terminar de lograr con los niños. Instalaron una grama sintética, juegos de patio, pudieron habilitar un espacio para que ya los niños no se asolearan. Usted sabe que formar a un niño a esta edad es formarlo para la vida. Bueno, decirle al señor alcalde, don Roberto Contreras, que desde acá de la colonia Sabión Cruz, yo como director de este centro educativo, le brindo las gracias por su apoyo y por su aporte tan importante y valioso a este centro educativo. Primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad? Sobre todo y agradecerle al alcalde porque él ha hecho algo que pues como padres nos sentimos orgullosos de lo que él está haciendo. Imagínense cómo se siente uno de padre mandar a sus niños a este lugar, venirlos a dejar, se siente con confianza porque es un lugar bien bonito lo que él ha hecho, esto va prosperando, ¿verdad? Va prosperando en el sector de Chamelecón, va prosperando con lo que el alcalde está haciendo.